Bienvenidos y bienvenidas a este tu canal La Cotorrita Digital, hoy te traigo algo fabuloso para tu imagen. Cómo tener el pelo más rubio. Si quieres hacer que tu cabello luzca más rubio, puedes escoger ingredientes naturales o productos químicos aclarantes. La exposición al sol aclara el cabello, así que pasa tanto tiempo como puedas afuera. Además, puedes usar ingredientes como jugo de limón, vitamina C y agua salada para aclarar tu cabello con la luz solar. Escoge un producto, aplícatelo en el cabello y se aclarará muy pronto. Aclararte el cabello naturalmente. Primero, toma el sol durante 1 a 4 horas al día, especialmente durante el verano. La exposición al sol aclara naturalmente los folículos capilares, los cuales hacen que tu cabello luzca más rubio. Cuanto más tiempo pases en el sol, más claro se volverá tu cabello con el tiempo. Pasa tanto tiempo como puedas afuera y notarás que el tono de tu cabello cambiará de 1 a 3 semanas. Asegúrate de usar protección solar para protegerte la piel. Ve afuera todos los días si el clima lo permite. Aunque posiblemente no puedas hacerlo todos los días, cuanto más expuesto esté tu cabello al sol, más rubio se volverá. Por ejemplo, puedes salir a caminar, recostarte en la playa o andar en bicicleta. Si vives en un lugar cálido y soleado todo el año, puedes hacerlo en cualquier época del año, no solamente durante el verano. Segundo, aplícate jugo de limón en el cabello si quieres usar un agente aclarante natural. El jugo de limón contiene ácido cítrico. Cuando se calienta, hace que la cutícula del cabello se abra y el pigmento se desprenda. Vierte una cantidad de jugo de limón del tamaño de una moneda de 10 centavos en tus palmas, frótalas y pásalas por todo el cabello. Hazlo justo antes de salir y notarás que tu cabello lucirá incluso más claro. Lávate las manos con agua y jabón después de aplicarte el jugo de limón. Probablemente necesites más jugo de limón si tu cabello es más largo. Una forma fácil de aplicar jugo de limón en el cabello largo es verterlo en una botella con rociador. Rocía tu cabello con el jugo de limón antes de salir de casa. El vodka de limón también funciona de forma similar. Puedes usarlo como sustituto del jugo de limón. Tan solo vierte de una a tres cucharadas de vodka de limón en tus manos y rocíalo sobre tu cabello. También puedes mezclar jugo de limón con un acondicionador y enjuagarte el cabello con él. De ese modo, tu cabello se aclarará con el tiempo, en lugar de tan solo cuando estés expuesto al sol. Tercero, rocía una solución de agua salada sobre el cabello teñido para aclararlo. Vierte entre una a dos cucharadas de sal en una botella con rociador y llena el resto con agua del grifo. Luego, rocía la solución salina sobre todo el cabello. Hazlo cuando vayas a salir en un día soleado y, dentro de unas cuantas semanas, notarás que el pigmento de tu cabello se volverá más y más claro. El agua salada aclara el cabello teñido porque la sal abre la cutícula del cabello, lo cual facilita que el sol penetre en los folículos y aclare el pigmento. Esta es una opción excelente si tu cabello es rubio o castaño claro y quieres que luzca mucho más claro. Cuarto, enjuágalo con vinagre de sidra de manzana si quieres aclararlo ligeramente. El vinagre de sidra de manzana es excelente para el cabello porque elimina la grasa y la acumulación de residuos del cuero cabelludo. También aclara el cabello ligeramente y de forma gradual. Para usarlo, toma una botella con rociador y vierte un parte de vinagre de sidra de manzana y seis partes de agua. Rocía la mezcla sobre todo el cabello. Luego, aplícale champú y acondicionador como lo harías normalmente. Otra cosa que puedes hacer es usar vinagre blanco. Es recomendable que uses vinagre de sidra, aunque cualquier vinagre proporcionará resultados similares. El vinagre de sidra de manzana también sirve para desenredar el cabello y hacer que no luzca esponjado. Aunque este producto aclara el cabello, quizá veas los resultados después de varias enjuagadas. Recuerda cubrir los ojos, cuando lo estés aplicando. Quinto, mezcla pastillas de vitamina C con champú para aclararte el cabello mientras lo laves. Machaca de 3 a 5 pastillas de vitamina C de 500 miligramos con una lata de sopa o un rodillo de cocina hasta formar un polvo fino. Coloca una cantidad moderada de champú en el tazón y vierte la vitamina C en polvo. Luego, mezcla los ingredientes, aplícate la mezcla en el cabello y cúbrelo con un gorro de plástico para baño durante al menos una hora. Enjuágate bien el cabello y aplícate acondicionador. Con unas cuantas lavadas con vitamina C, el tono de tu cabello comenzará a aclararse. Sexto, enjuágate el cabello con cerveza después de aplicarte champú. Las proteínas y vitaminas de la cerveza nutrirán el cabello y abrirán sus cutículas. Para usarlo, abre una lata o una botella de cerveza y déjala afuera hasta que pierda el gas a temperatura ambiente. Antes de aplicarte champú en el cabello, vierte la cerveza en tu cabeza y masajeala en todo el cuero cabelludo. Luego, enjuágate bien el cabello, aplícale champú y acondicionador como lo haces normalmente. Se sabe que la cerveza aclara el pigmento con el tiempo y hace que tu cabello luzca mucho más brilloso. Séptimo, mezcla bicarbonato de sodio y peróxido de hidrógeno para aclararte el cabello de 1 a dos tonos. La reacción química que ocurre cuando mezclas el bicarbonato de sodio con el peróxido de hidrógeno puede aclarar tu cabello varios tonos. Para usarlo, mezcla una taza, 240 gramos, de bicarbonato de sodio con 3 cucharadas de peróxido de hidrógeno en un tazón y aplícatelo en el cabello de la raíz hacia las puntas. Deja que la mascarilla repose durante 30 a 60 minutos y, luego, enjuágala completamente con champú y acondicionador. Después de enjuagarte el cabello, lucirá de 1 a 2 tonos más claro. No dejes la mezcla en tu cabello durante más de 60 minutos. De lo contrario, podría resecarse de manera excesiva y dañarse. Por favor cuida tus ojos. 8º Mezcla miel, canela, aceite de oliva y vinagre para aclarar el cabello toda la noche. Combina una cucharada de canela, una taza de miel, 240 ml, una cucharada de aceite de oliva extra virgen y dos tazas, 470 ml, de vinagre destilado en un tazón hasta formar una pasta homogénea. Deja que los ingredientes reposen durante 30 a 60 minutos y aplica la pasta en el cabello húmedo. Cúbrete la cabeza con una bolsa de plástico o un gorro de baño y deja que el cabello procese la mezcla toda la noche. En la mañana, aplícate champú como lo harías normalmente y tu cabello lucirá más claro. Peínate para esparcir la mezcla uniformemente o aplícala en cualquier lugar en el que quieras iluminaciones. Otra cosa que puedes hacer es enjuagar la mezcla después de una 3 horas. De ese modo, aclararás tu cabello ligeramente y no tendrás que preocuparte de dormir con una cubierta de plástico sobre él. Probablemente tengas que hacerlo unas cuantas veces antes de ver un aclarado importante. Si no tienes canela, puedes usar cardamomo. Noveno, enjuágate el cabello con media de taza, 120 mililitros, de ruibarbo para aclarar el cabello oscuro. Si tienes ruibarbo fresco, pícalo en pedazos pequeños de aproximadamente media de taza, 120 mililitros. Coloca el ruibarbo en dos tazas de agua, 500 mililitros, y haz que hierva. Cubre la olla a medida que el agua comience a hervir y retira la olla del fuego. Deja los ingredientes en remojo durante 10 minutos y utiliza un colador para deshacerte de los pedazos de ruibarbo. Vierte la mezcla de ruibarbo en todo tu cabello después de aplicarle champú y deja que se seque. Después de varias aplicaciones, tu cabello comenzará a aclararse. Ese método funciona bien con el cabello castaño medio a oscuro. Decimo, haz una mascarilla para el cabello con té de manzanilla si quieres aclarar el cabello claro. Deja reposar una bolsa de té en una taza, 240 mililitros, de agua caliente durante aproximadamente 10 minutos. Deja que el té se enfríe a temperatura ambiente y enjuágate el cabello con él. Déjalo en tu cabello durante 15 a 20 minutos. Puedes repetir el enjuague de té de 2 a 3 veces antes de aplicarte el champú para maximizar el potencial del aclarado. Se cree que la manzanilla aclara el cabello rubio o castaño claro. Otra alternativa es utilizar el té negro. Espero que este artículo te haya gustado, déjame tus comentarios, suscríbete, al canal, no te pierda el próximo vídeo.